En el marco de la fiscalización al comercio que Carabineros inició con personal del Servicio de Impuestos Internos, la Policía Uniformada logró la incautación de 322 unidades de productos lácteos, entre los que se encontraban yogur, sémolas, postres, leches y galletas que estaban siendo comercializadas en forma ilegal en el sector del Bellamar Norte, en San Antonio. La mayoría de los productos había roto la cadena de frío, que los obliga a estar almacenados en al menos 8 grados Celsius de temperatura, lo que significa un riesgo para la salud de quienes los adquieren. Personal de Servicio de la Población, que recepcionó información respecto de la venta ilegal de productos que necesariamente necesitaban mantener un tipo de refrigeración, se trasladó al sector del Paseo de Llamar, logrando detectar una cantidad de productos lácteos, yogur, algunos otros, leche, que estaban en la vía pública. El comisario de San Antonio Mayor Eduardo Vergara aclaró que los productos eran de dudoso origen y no se pudo establecer si las fechas de vencimiento estaban adulteradas, por lo que se determinó la incautación inmediata, aunque al momento de la consulta para el vendedor de los lácteos nadie se hizo responsable. El propietario se dio la fuga o bien se ocultó dentro del público que estaba en el lugar, pudiendo detectar una cantidad aproximada de 200 productos que necesariamente requerían cadenas de frío para poder justamente asegurar su buena conservación. Así es que estos productos fueron en forma inmediata retirados, están siendo remitidos como especie abandonada en la vía pública al juzgado de policía local. Finalmente el alto oficial de Carabineros en la zona llamó a la ciudadanía a obtenerse de comprar estos productos en el comercio ilegal, pues podrían transformarse en un severo daño a la salud de las personas, por lo que la adquisición de estos productos de consumo debe efectuarse solo en locales establecidos. Finalmente el comisario dijo que se efectuarán las gestiones con el tribunal a fin de poder entregar a algún hogar de menores aquellos productos que se encuentran aún en buenas condiciones. Revisamos la cantidad de especies que fueron incautadas y hay galletas, hay algunas cosas que no necesitan esa cadena de frío, así es que vamos a solicitar el día de mañana la respectiva autorización al juez de policía local para poder entregarla a algún hogar de menores o alguna entidad que pueda utilizar, bien utilizar justamente estos productos que no están vencidos, sino que están en buena conservación y como repito no necesitan algún tipo de refrigeración.